Estamos haciendo las gestiones con vialidad para que provea del transporte y estaría saliendo mañana por la tarde, en principio. Por lo tanto, las donaciones se siguen recibiendo durante hoy todo el día y también mañana. La cantidad de colchones, Padre Blas, la cantidad de envases con lavandina, fideos como estamos viendo ahora, alimentos no perecederos, realmente el paranaense tiene un gran corazón. Sí, realmente nos ha sorprendido y bien, en realidad ha sorprendido. Siempre que hemos hecho alguna campaña o la colecta anual, siempre la gente de Paraná ha respondido con mucha generosidad y bueno, y ahora sí, y sobre todo muchos casos particulares. También algunas instituciones o algunas organizaciones, recién vino gente de la zona de Villa Urquiza, de una comisión vecinal, de un centro de jubilados, trayendo varios alimentos. Así que bueno, nos sorprende esto realmente, nos alegra y bueno, nosotros lo que hacemos es un canal para que la gente exprese su solidaridad. La calidad de los alimentos, las marcas, primeras marcas, todo realmente de primera, ¿no? El corazón realmente digno, puesto para el otro. Sí, también eso hemos notado y que todo lo que viene es en muy buen estado. El agua, la lavandina, van a ver todo, la gente ha ido a comprar a los supermercados. Han ido a comprar, esa es la gratitud, ¿no? Lo que se destaca en esta campaña, Padre. No es lo que él estaba sobrando, digamos, no es cierto, que no usaba más, sino que realmente se han desprendido de cosas que le ha costado, digamos. ¿De qué hora están hoy, Padre? Hoy desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bueno, recién otro paranaense le traía con gran corazón también una gran bolsa con alimentos también, ¿no? Es permanente, permanente. Sí, permanente desde el jueves a la tarde, jueves a la mañana, ya cuando vos estuviste acá, recién comenzábamos, ha sido permanente, todos los días. Tenemos las botellas de aceite, Padre. Sí, sí, sí. También agradecer a todos los voluntarios que espontáneamente también se han... hoy hay menos porque es un día laborable, digamos, ¿no es cierto? Pero el sábado fue muy conmovedor también la cantidad de voluntarios, de jóvenes de instituciones, de eclesiales y a veces voluntarios que se ofrecen así. Padre, finalmente, ¿las donaciones van a ir a La Plata? Las donaciones van a La Plata. Nosotros la campaña que hemos hecho es para ayudar a los damnificados de La Plata. Por lo tanto, va a ir directamente a las caritas de La Plata.